La Dirección Nacional tomará las decisiones que tenga que tomar, teniendo en cuenta las opiniones de todas las comunidades, de todas las comunidades autónomas. Nosotros estamos por el diálogo, por el consenso y porque las decisiones no sirvan para dividir, sino para unir. Y en ese sentido, lo que nadie puede esperar del Partido Popular es lo que hoy recibimos del socialismo de Castilla-La Mancha, que es hipocresía y mentira.